Sobre andenes, amigo, llegan los conos, vienen cantando. Corra pues un carrito para que no lo estén sancionando. Ay, 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 muévase, amigo. Así se alegra el ritmo de los peatones que van conmigo. Cada vez somos más los conductores que respetamos los andenes para los peatones. Únase al poder del cono y sigamos trabajando para devolverle el ritmo a Bogotá. Secretaría Distrital de Movilidad. Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos.